Pues sí, te muestro nuestros ingredientes para este Día de Muertos aquí en la Ciudad de México, que celebramos 1 y 2 a nuestros difuntos, poniéndoles una ofrenda. Aquí acostumbramos, bueno, vamos a hacer un dulce de una calabaza en tacha. Ya tenemos una primer parte de la calabaza en tacha tradicional que hizo mi esposo. Tenemos ahí cinco mil visitas, ¿eh? Caray, ¿por qué no se suscribieron esos cinco mil? Si hubieran suscrito, no es cierto, les mando muchos saludos. Ha tenido un éxito esa calabaza, pasen a visitarla, pero esta segunda parte es más rápida. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que aquí lleva solamente una cocción, pero también lleva mucho sabor, ¿sale? Pasa a visitarnos y te doy los ingredientes. Tenemos una calabaza, por favor, me ayudas a mencionar que... Una calabaza de dos kilos, cortada y previamente lavada. Un kilo de piloncillo. Puede ser el grande o del chico, como gusten. Oscuro, claro, el que gusten. O el más oscuro, como gusten. Es lo mismo. Dos camotitos o grandes, como ustedes gusten. Tres cañas limpias y cortadas. Tenemos cáscara de naranja. Tres naranjas, por favor. Y unos tres cuartos de guayaba. Canela. Tenemos canela al gusto, ya sería opción. Y tenemos anís. Estamos haciendo un té de anís que se lo vamos a adherir a la hora de la cocción. ¿Aquí cuánto es de anís? De anís que puede ser, no sé, un puño grande para que te dé un litro de... ¿El de agua? Ah, miren, en un litro de agua estamos poniendo el riz. ¿Qué no pongo? Miren para acá. Este es un litro de agua con el anís. En la primer parte de nuestra calabaza que tenemos en el canal, igual le ponemos. Pero la verdad es que eso también hace la diferencia. Eso en las calabazas en tacha es muy, muy delicioso. Y miren que a mí no me gusta el anís. Aporta muchísimo, muchísimo sabor. Entonces ya estando nuestro anís es lo que le vas a agregar. Opcional. Aquí en mi calabaza yo no le quité la fibra. Bueno, a mi esposo no le gusta que le quitemos la fibra. Ya cuando yo la degusto con un vaso de leche fría, yo sí le quito la verdad la fibra al momento de consumirla. Ya se la retiro. Pero aquí ya es opcional, ¿eh? Aquí pues todo debe... todo te aporta, ¿sale? Tenemos una olla profunda. Y ahorita nuestros camotes también ya bien lavados porque son de tierra. Entonces trae muchísima tierra. Hay que lavarlos bien. Yo ya los lavé. Bien, bien. Los voy a pinchar con un cuchillo para que entre... Para que se cosa perfecto. Para que se cosa bien. Al pan de la calabaza. Igual. Yo veo que retiran la fibra, la cáscara. Bueno, a mí... Para mí es como que quitarle también parte de, ¿no? A la... A tus... Ingredientes. No. A mí no me gusta quitarle la cáscara. La cáscara, pero ya es opcional. Igual. Y sabe muy delicioso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y la... Y la caña también lávala bien lavadita. Igual. Hay quien también veo que la pelan y todo. Y digo, bueno. Ya es cuestión de gustos. Y ya te lo dejo a ti de tu elección. Y ahorita vamos a empezar a... A poner a cocer ya nuestra calabaza en una olla. Bueno, aquí ya nuestra olla profunda. Vamos acomodando nuestra calabaza ya bien limpia. Como te comento, aquí ya es opcional. Si quieres, este... Quitarle la fibra. Yo no. Siento que sí. Es bueno que todo llegue. Lo que es la caña. La cáscara de naranja. O sea. Tal cual todo va a la olla. Aquí seguimos acomodando nuestros ingredientes ya mencionados. Y broncillo. Yo le voy a agregar el jugo de naranja, ¿eh? Miren. El jugo de la naranja también que tuvo. Las de las dos naranjas. Y ahorita ya vamos a colar nuestro anís para agregárselo también. Y aquí colamos nuestro anís que ya hervimos. Y le vamos a agregar un poquito más de agua. Sí. Para cubrir un poquito lo de arriba. Que no pase, que no pase los ingredientes. Que sea poca, ¿no? Con su mismo... Sí. Y luego ya la pones en la lumbre. La tapas. Y ahí hasta que esté bien cocida. Esta es una calabaza fácil y rápida. Pero bueno, también lleva su tiempo. No como la primera que ya tenemos en el canal. Pero está igual de rica. Hay quien le pone muy poquita agua. Yo aquí le ponemos así, ¿sale? Así depende de la profundidad de tu olla. Aquí se alcanza a apreciar. Y la llevamos al fuego alto o bajo. Alto primero. Bajo después de que... Miren, les muestro. Ya empezó a hervir. Yo le voy a bajar el fuego. Y así hasta que esté cocinado unas dos. Miren, les muestro el resultado de nuestra calabaza en tachar. Nuestra versión, la segunda. Nuestra segunda técnica. Más fácil. Ahorita les muestro también. En un plato. Miren, el dulce de camote también. Aquí se alcanza a apreciar. Pues sí, el tiempo ya... Hasta que esté bien suavecita. Listo. Pero vas a visitarnos a ver nuestra... Primer técnica de calabaza tradicional. Que esa sí lleva varios procesos. Pero también está igual. Igual que esta de rica. Miren, y aquí está nuestra presentación de nuestra calabaza en tachar segunda técnica. También está igual, ¿eh? Igual de rica que la primera técnica que tenemos tradicional. Pero está más. Con una sola cocción. Y de la primera técnica sí lleva varios... Varias cocciones que también eso... Mmm... Le da un toque. Vamos a probar. Miren aquí el dulce de camote. Nuestra calabaza. Como te comento ya, si tú gustas quitarle lo que... Retirarle de la fibra. A mi gusto no, ¿eh? Bueno, yo las retiro nada más al momento de consumir. Pero así mira. Así tal cual. Con un vaso de leche o así simplemente. No está muy dulce, ¿eh? Ya el dulzor te lo dejo a ti. De tu elección. Si le quieres poner más piloncillo. Pero para mí está súper... Súper bien. Está dulcecita, pero tolerable. Vamos a agarrar aquí más dulce de calabaza. Y es por eso que yo sí le quito las fibritas al momento de consumirla. Mmm... 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 Está bien suavecita. Déjenme la romper. Aquí se ve cómo se deshace. Mmm... Mmm... El anís le da un toque muy, muy especial, ¿eh? Eso sí... Si no te gusta, puedes omitirlo. Pero es un ingrediente muy, muy importante. Mmm... Vamos a seguir este. Mmm... Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal Lili Chef González. Por favor, Lili Chefs. En Instagram, Lili González. Comparte. Y síguenos regalando deliciosos... ¡Lai! ¡Gracias! ¡Bye!